Entonces, a ver, ferroviario, el ferroviario, artístico monte azul, y va a llegar, y este es el gol de Miguel Uriel, golazo de chalaca de Uriel, para ferro, y se lo anularon, no, 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 como se lo anularon, a ver, es una chalaca medio extraña, porque mira, se apoya en el piso o no, se apoya en el piso un poquito, pasa que es grandazo, muy bien, no, un lindo gola. Bueno, finalmente, ferroviaria iba a terminar perdiendo. Igual perdió, pero bueno.